Por parte de él viene bien para mí, el resto llega por añadidura ¡Qué bueno! De verdad, o sea Desde que te convertiste tienes una Como una felicidad constante Sí señor, definitivamente sí No dejan de existir los problemas, ¿no? Las piedras de tropiezo que a veces aparecen En medio del camino Pero prima para mí el agradar a Dios Desde el momento en que me levanto hasta el momento en que me acuesto Entonces, ese es mi principio Digo yo, ¿qué tú hiciste? ¿Qué no hice? Pero tú lo hiciste Porque tú considerabas que tenía Que cambiar tu vida de alguna manera No, lo hice porque caí en un estado De depresión muy fuerte Que menguó mi salud de una manera gigante Que me llevó a Casi perder mi matrimonio A mi familia y muchas cosas más Entonces, el exceso De desórdenes en mi vida Fueron los que me llevaron definitivamente A rendirme delante de mi señor Encontrar el camino ¿Cuáles consideras tú que eran esos excesos? Que quizás tú estás tratando de llenar tu vida Los que normalmente se encuentran Cuando tú estás en medio de la fama Del dinero y del éxito Mujeres ajenas a mi mujer El licor Nunca jamás Consumí drogas Pero, bueno, yo creo que la droga más fuerte Que puede haber en un hombre Es la adicción a las mujeres Y yo era un hombre un poquito adicto a las mujeres Ay, está bien Pero esa es bonita Esa sí Quizás lo del licor Esa es la forma de mantenerse tan joven Ay, no Esa adicción es un poquito Y ahora, ¿cómo es? La abstinencia No, no Más que abstinencia Pues estoy feliz Porque ya cumplí 21 años de matrimonio con mi esposa 21 años 21 años, sí O sea, pudiste retenerla Claro que sí Más que eso Traté de mostrarle que Las cosas ya no eran iguales Que de verdad Había venido a mi vida un cambio genuino Y con los hechos y las acciones Durante estos 10 años He podido volver a mi primer amor con ella Qué bueno, te felicito Y me gusta que Claro, que estés feliz y contento Lo que tú sabes que de verdad Yo no me hubiese imaginado que Que tenías quizás vacíos en tu vida Algo así que te llevaban a ¿Cómo es? A tener una vida que en realidad Tú no estabas satisfecho La vida loca Pero la vida loca es divertida también Yo lo que creo es que a veces Bueno, lo que pasa Divorciarse es caro Lo que pasa es que los excesos son malos ¿No? Todo me es lícito Más no todo me conviene Dice Pablo en la palabra Pero los excesos son Son los que llevan Definitivamente a la perdición del hombre Entonces Allí es donde de verdad Se generan Faltas y errores Tú dices que nunca consumiste droga Y eso Pero cuando bebía Por ejemplo Bebía todos los días ¿Tú consideras que estabas alcohólico? No, no, nada ¿Y qué era? No, los fines de semana Tomaba licor los fines de semana Y por cualquier motivo Trataba de tomarme un trago Entonces Tú no te portabas tan mal Hay gente de verdad Que son unos locos descontrolados Y son gente mala Tú eres un tipo de buena gente Y lo que yo Lo conocí Cuando le daba con Con un trago de más Era un tipo alegre No era un tipo que le daba con peleadas No, no, no Sí, de verdad Quizá aparte de que De que Quizá era mujeriego en esa época Pero quién te culpa Tenía toda la juventud La energía El talento El triunfo Eso es bien difícil No, o sea Imagino que no te sientes culpable de eso Porque No, para nada Porque se sumaron muchas cosas al tiempo Como tú lo acabas de decir Aparte de eso A donde llegábamos siempre Era muy bien recibido Para la honra y gloria de Dios El amor y el cariño de la gente Era gigante A donde fuera A Chile, Argentina En Centroamérica Salvador Claro Costa Rica Cuando iba a Guatemala A Honduras A Nicaragua A Perú Imagínate Venezuela Era algo muy lindo El cariño por parte de la gente Y esas cosas a veces Eran tomadas mal De mi parte Las tomaba mal Y era motivo de celebración Y la celebración venía en compañía De licor Y después de licor Las mujeres Tú sabes que Lo que yo pienso es que Si tú no lo hubieses hecho En esa época Quizás existiera en ti La curiosidad ahora mismo Y yo creo que eso a lo mejor Fuese peor Porque ahora Entonces Eso que acabas de decir Es muy sabio De tu parte ¿Sabes por qué? Porque Dios es muy explícito En su palabra Y el Señor El Señor dice Que 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 El inteligente Aprende De experiencia O sea Yo fui inteligente En mi momento Porque me tocó caer Para aprender Pero el sabio Aprende de consejos Por eso Yo estaba utilizando Durante los últimos tiempos Estos micrófonos Los medios escritos Y la televisión Para dar ese testimonio Y que la gente De pronto Que anda caminando Por allí donde yo anduve Evite Caer en los mismos excesos A los que yo Me vi Parece que contaba Pero tú no crees Que te están Como de dando fuerte Tú mismo Porque de verdad Que O sea Digo Tú sabes Más que nadie Mejor que nadie De lo que hablas Pero fuera De que Eras mujeriego Y eso De verdad Trabajaba Trabajaba durísimo Porque eso de viajar Y Y you know Eso es un Más que un full time Sacrificio Si Estabas 14 18 horas al día Bregando con tu carrera Para después levantarte Y coger un avión O sea Que no tenía tiempo Casi de portarte Tan mal tampoco Bueno si Así Parece ser así Pero incluso Incluso Eso Casi que me cuesta El matrimonio Ese pequeño desorden Casi que me cuesta Le costaba mucho Y el éxito Recuerda Que hizo Bien Internacional La bachata No O sea La La música tipo O sea De ese sonido Bolero y vainas You know Si pero La música de él Es como una bachatita Como evita uno Que las mujeres Se enamoren de uno Un tipo Cantante romántico Bien parecido El tipo Yo te vi en Tarima En el Madison Square Garden Una vez Y que Que maldito show Fíjate Y lo funny era Que te estaban dando Señal que ya Que te bajaron Que venía otra gente Y ni pa Oye Media hora más Cantó el tipo Y el público Ha encendido Porque es que Imagínate Como esa gente Parado bailando Estamos con Mark Anthony Yeah Mark Anthony Alejandro Fernández Fue en el Madison Y después La gente está de pie Y eso Como te va tú De la tarima No es imposible Es imposible Defraudar el público Y venir desde tan lejos Para apenas hacer Veinte minutos No fue muy bonita Esa experiencia Ayer en el Madison Y siempre que he venido A Nueva York Me he encontrado Con una disposición Y un amor Muy Muy palpable Por parte de mi público Y de los medios de comunicación Ha sido maravilloso Este comienzo Ha sido difícil para mí Porque la industria Hoy en día Se pone Se pone más difícil Ha cambiado Del cielo a la tierra Y los espacios Y los espacios para la música Que yo hago Se han venido reduciendo De una manera Impresionante Pero a través de esas Falencias O necesidades Dentro del mercado También se generan Muchas oportunidades Y las oportunidades Que yo veo A disposición mía Con mi música Es de poder trabajar Como siempre lo he sabido hacer Hacer promoción Ir a la radio Ir a la prensa Ir a la televisión Porque muchos de los artistas Que hoy en día Están ocupando Los primeros lugares En cuanto a radio No les gusta Hacer promoción Prácticamente Que les dejan el trabajo Todo a la disquera Si tuvieras De esa escuela De que hay que levantarse Y hacer promoción Y televisión Y todo ese tipo de cosas Y ahora es como No pero también Tengo el video en Youtube ¿Para qué voy a ir? Sí es verdad Que es otra cosa Es otra maquinaria No no Pero fíjate que sí Yo estoy muy feliz Y contento Porque los resultados Que he venido obteniendo Durante este último tiempo De mi esta Mi más reciente producción musical Ha sido maravilloso Hoy en día no se venden discos Difícilmente Físico no se venden Pero fíjate que Hace dos semanas Tuvimos la oportunidad De ocupar El primer lugar En cuanto a ventas Album Tropical Por dos semanas Se venden muy bien Es bien difícil Llegar ahí Y ese resultado Se lo debo Primeramente a Dios Y al público Que siempre ha estado allí Oye y tú hablas así Tan bonito ¿Verdad? Que le hablas así Tú has pensado Meteste a pastor Ahora que estás No porque tú eres una Se desenvuelve muy bien Como Lo próximo ¿Qué pasó? No verá Porque siento que tiene Mucha energía También para la fe Que tiene Yo no soy una persona Religiosa Pero respeto tu convicción Y eso Gracias Y o sea No piensa No piensa Eventualmente Dedicarte También a eso No Yo creo que Este lugar Y este momento Es Es importante Para Utilizarlo como púlpito Y poder dar un testimonio A través de la radio Hay mucha gente Del mundo secular Que desconoce de pronto La palabra Y necesita De una voz de aliento Como la que Damos en ese momento Mira la canción secular Nazario Es secular No Que no es así Un disparatero Diga Yo lo quiero saber Si ahora que está Hablale a él No me hables a mí Para después No Charly Si vas a grabar Ahora un álbum Evangelico Religioso Ya que estás ahora En En la religión En la fe En la religión A veces se le quita Nada Estoy Ya tengo una cancioncita Por ahí Escrita Ojalá Pero no es el sencillo O sea Sino que No, no Es una canción Que quiero Como por ejemplo En algún momento Jerry Rivera Como salsero Le dedicó a Dios Una canción Que se llama Gracias Y el álbum Era totalmente Tropical y salsero Pero hay una canción En agradecimiento a Dios Por todo lo que hay Porque la fe No quita la alegría ¿Verdad? Hay que tenerlo todo Es lo que normalmente La gente piensa Que por el hecho De ser uno cristiano Por el hecho de ser uno Mira Juan Luis Mira Juan Luis Lo que yo te digo Juan Luis Donde vaya Tú nunca ves un recinto Vacío Juan Luis Se queda gente afuera Pero él se fue de más Porque todas las canciones Son de religión Ahora es Jesús me dijo Que te dijera Ya no tienes opción Tienes que ser religioso Para que te guste Pero mira La bendición es tan grande Que hasta la gente Del mundo lo canta Y no saben Que están cantando Y son versículos De la Biblia Entonces Eso es así Cuando Dios Entra y llega Entra por la puerta grande Y llega para quedarse Ya lo dijo El libro de Héctor Capítulo 1 Versículo 2 Despacito Suavecito No señor No no Suavecito No Never mind Yo no me sé De ese tipo No debería Tratar Porque no me sale Óyeme Charlie Entonces Ya grabaste el álbum Completo El álbum Si El álbum que salió Se llama Celebración Celebración Que es el que estás promocionando Exacto Hace dos meses Lo estrenamos En Ciudad de México Fue grabado En Ciudad de México También De la mano De Mariano Pérez Que ha sido un productor De mucho reconocimiento A nivel mundial En uno de los estudios Más importantes Y emblemáticos De Latinoamérica Como lo son los estudios De Sony Ah ok Y es mi primer álbum En 20 años de carrera Mi primer álbum en vivo Nunca había tenido Ah que chulo Oh that's great Nunca había tenido La oportunidad De grabar un disco en vivo Entonces Este es mi primer álbum En vivo Para grabar un disco en vivo Lo graban de varias presentaciones O es un solo concierto No es como normalmente se hacía Anteriormente Se grababa en bloque En bloque Cuando se grababa en acetato Y en cinta En cinta de dos pulgadas Dieciséis de dos pulgadas Exacto Diablo Así Se graba así Y lo hicimos así En apenas dos días Logramos concebir con tiempo Las cuerdas Sí Las cuerdas se hicieron con tiempo Y parte de la armonía Pero el resto Todo era en vivo Todo era en vivo Voces en vivo Guitarras, requintos Con trabajo Y piano Con trabajo y con esfuerzo No sea ignorante Si usted es músico Le debería la vergüenza Ese comentario quizá ahora mismo Yo quería preguntarle Que si alguien le ha dicho Si alguien le ha dicho Se le ha acercado Le ha dicho Sa, sa, sa Charlie, sa Charlie, sa No, mil veces Sí, de verdad Sí, muchas veces Porque la gente piensa Que yo tengo que hablar Con este tema Y no, para nada No, para nada Es solamente el sa, sa, sa Compadre Usted sí es egoísta De la canción Sa, sa, sa Menciona a Rodríguez A Pérez Oye Me dieron una nota Que dice ¿Es verdad que tuviste Alguna controversia En Ecuador Porque las canciones De Julio Ramillo Algo así No, eso es mentira Eso es mentira Es un autor famoso Imagino que uno No puede agarrarle Una canción así Sin pedir permiso Ni nada de eso No, cuando tú lo haces Cuando tú lo haces De manera profesional Y consciente De lo importante Que es Ese personaje Para la gente Siempre se suelen Hacer las cosas Con profesionalismo Claro Y con convicción Ni él no está vivo Para cantar las canciones De él tampoco Tengo entendido Eso Que alguien aproveche ¿Para qué necesidad? No, ese no es De él Ay Dios Mira Tu sabes Aquel señor Que está allá En la pecera El señor Boca Chula Pero que venga Que entre ¿Qué pasó mi hermano? ¿Todo bien o no? Sí, todo bien Ah bueno Bacano Ese es el fanático Número uno Suyo Me muero por ti Bueno hermano Aprovecha Porque este sábado Vamos a estar en concierto Si de verdad Si de verdad Te gusta mi música El sábado Te espero allí En el Bergen Performing Arts Center Eso es muy chulo allí Ahorita allí en New Jersey Vamos a estar en concierto Si Dios lo permite Allí en el Bergen Performing Ofreciendo todo el repertorio Que ya tú conoces Yo siempre Yo siempre recuerdo Yo siempre recuerdo A Charlie Sa Porque con el CD Del Medillo El primer humo ¿De verdad? ¿Cuál fue? Con esa canción Como que chula Tiene ahorita Ahí Fuerte esa canción Que fuerte Está duro Se fue a bailar Con la mano y los bolsillos Con la mano y los bolsillos Se fue a bailar Con la mano y los bolsillos Alumbraron el camino De otro amor Obviamente Lo más grande Que lograste en tu carrera Fue agarrar dos generaciones Completamente distintas Y unirlas Porque entonces A los jóvenes Les gustaba mucho Lo que hiciste Y la gente Que escuchaba Esa música clásica Le encantó La versión Y el estilo Que le diste Tú cantas Parecido a tu papá ¿Sí o no? A mi papi Sí Hasta el timbre De voz Es igual Es igual El que mi padre Tenía A veces Cuando mi papá Vivía Le tomábamos Del pelo A mi mami Porque yo la llamaba Y hablaba exactamente Como él Y mamá Hola mijo ¿Cómo estás? Ah no Habla el Charlie ¿Cómo estás?